Según la Real Academia Española, el color es una sensación producida por rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que dependen de la longitud de onda. ¡Bah! Lo que quiere decir es que todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas electromagnéticas y refleja las restantes. Las ondas reflejadas son captadas por el ojo e interpretadas en el cerebro como distintos colores según las longitudes de onda correspondientes. Que de igual. Pa' pronto hay una cosa y esta es iluminada por algo, el sol, un foco, un fósforo, etc. Dicha iluminación viaja por medio de ondas, algunas de estas ondas se quedan en la cosa y otras se reflejan. Las que son reflejadas llegan a nuestros ojos, igual como ondas, y de acuerdo a esa onda, si es corta o es larga, nosotros lo percibimos como un color o como otro. Ahora bien, la emisión de ondas o radiación que llega a nuestros ojos va a depender del proceso de generación de color, lo que conocemos como teoría del color, las cuales pueden ser por pigmentos o por luz. Los colores de luz, también conocidos como colores de emisión o aditivos, emiten su propia luz, es decir que no necesitan una fuente externa de luz para emitir un color. Estos se encuentran en móviles, monitores, lámparas, teles, luces LED, etc. Y son compuestos por tres colores, rojo, verde y azul. Sí, es el modelo RGB. Y sí, el mismo que encuentras en las especificaciones de las tiras LED que tienes en la casa. La creación de un color en este modelo va a depender de la combinación de estos tres colores, los cuales pueden llegar a generar 16.777.216 colores diferentes. El modelo RGB está basado en el preciosísimo sistema binario, en donde cada color cuenta con 8 bits. Retomando el sistema binario, a diferencia del decimal, consta de solo dos números, el 0 y el 1, que significan apagado y prendido. El valor decimal de la cifra binaria se da de acuerdo a su posición, no al número en sí. Las posiciones se toman de derecha a izquierda y se multiplica su valor por 2 empezando por el 1. Cada bit del modelo RGB representa una posición. De esta manera, los 8 bits son 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. De los cuales, los números decimales resultantes son del 0 al 255. Es decir, 256 valores diferentes, considerando el 0 como valor para cada color. Así, los posibles valores para el rojo son de 0 a 255, para el verde de 0 a 255 y para el azul, sí, de 0 a 255. Considerando el 255 como el valor máximo de radiación y el 0 como la ausencia de esta. Con los 3 colores al máximo valor, se forma el color blanco, y con los 3 en el valor de 0, se forma el color negro. Para ponerlo en perspectiva, toma en cuenta esta rueda de color del modelo RGB, donde podemos distinguir las posibles combinaciones de colores. E incluso jugando con los valores, podemos obtener los siguientes colores. Bien, ahora en cuanto a los colores generados por pigmentación, aquellos que no cuentan con luz propia, sino que requieren de iluminación externa, encontramos las pinturas, las tintas, etc. Y a diferencia de los colores de luz, los colores básicos son cian, magenta, amarillo y negro. ZEP, los mismos que usan las tintas de una impresora. Este material lo que hace es absorber todos los colores de la luz, es decir, las longitudes de onda, menos uno, que es el color que termina reflejando. Ese color reflejado es el que capta nuestro ojo. La apariencia de los pigmentos está íntimamente ligada al color de la luz que reciben. La luz solar tiene una temperatura de color alta y un espectro relativamente uniforme, y es considerada un estándar para la luz blanca. La luz artificial, por su parte, tiende a tener grandes variaciones en algunas partes de su espectro. Así, bajo estas condiciones, el reflejo de la luz que genera el color, dependerá de la luz sobre estos pigmentos. Dicho todo esto, el cómo percibimos los colores dependerá del proceso de composición del color. Por estas razones, cuando mezclamos rojo y verde en los colores de luz, sale amarillo. Y cuando mezclamos rojo y verde en los pigmentos, sale esto. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete si eres nuevo y síguenos en redes sociales. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.